hola mis locos como estáis hoy vamos a hacer un unboxing de una cosita especial que me compré en la página web de armani en la página oficial bueno yo no sé para qué tanto secretismo porque lo tenéis en el título aún así vamos a empezar bueno pues lo abrí porque en lo que son los datos del envío no ponía que era de armani y ya cuando lo abrí pues me di cuenta de cómo era bueno fijaros cómo venía así tal cual he de decir que como defecto que tendrían que poner más material aunque sea de estilo de cualquier cosa porque no es la primera vez que si pone sobre todo perfumes en una caja tan grande con tanto espacio libre el movimiento el traquetreo que le dan las mensajerías los chicos de los envíos y todo eso se puede romper alguna cosa así que hay defecto bueno veo por aquí las muestras que seleccioné tengo que comentar como aproveché el 10 por ciento de descuento que hacen con la primera compra esos regalitos extras que suelen poner cuando haces cierta cantidad de pedido ya sean miniaturas de perfume otro tipo de muestras o regalos y tal se quitan o utilizas el 10 por ciento de descuento que a mí me convenía más o ese otro tipo de regalos o una cosa u otra así que bueno aún así te dejan elegir hasta tres muestras que las enseñaré lo que son aquí está la compra aquí viene la factura de acuerdo lo pongo aquí y después os digo el precio todo ese tipo de cosas te ponen una bolsita roja de armani ponían bolsa de muestras creo que es por si acaso lo quieres utilizar de regalo o algo de eso tu compra una tarjetita de gracias por tu compra de georgio armani y esas cositas y aquí está la compra como veis pues queda un montón es papel por lo menos este tipo de material entonces directamente para reciclar bueno y aquí está mi completa bueno estoy viendo a ver que no lo ponga del revés a ver así os cuento que andaba ojeando por las páginas web las distintas páginas web lo que son los calendarios de adviento que ya sabéis que a partir de esta época se mueve mucho y estaba ojeando si el calendario de adviento de armani lo habían puesto ya está en la página web pero el que está es el que presentaron el año pasado este el calendario nuevo creo que estaba con descuentos de acuerdo bueno y ojeando eso estoy aquí tanto el plástico porque lo voy a abrir con vosotros ojeando eso descubrí que había un set de miniaturas de la de armani privé de la colección de la colección alta de armani vienen 5 a ver que lo ojeo si 7,5 mililitros de acuerdo lo pone aquí abajo son 5 de 7,5 mililitros lo estoy descubriendo a la vez que vosotros de acuerdo ahora lo vamos a abrir o como os dije te daban elegir tres muestras pues elegí todas de la línea alta de armani uno mus mus samal no se ve porque el nombre es muy pequeñito mus samal sable no it y el de boys de estén bueno pues tres muestre citas para descubrir y reseñar por supuesto vamos a ver por dónde lo abro no quiero romper tampoco vemos que viene todo así con esta cubierta hay que tener cuidado porque vemos que la base está aquí luego esto sube para arriba así que vamos a hacerlo con cariñito que no se caiga nada a mí era muy bonito que cuando lo abrimos tenemos esta base muy chula perdonad que lo pongo aquí un momentito para estirar con cuidado y que no se caiga bueno 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 me encantan las miniaturas y estos son de la línea alta voy con cuidadito voy con cuidadito que no se caiga ninguna porque lógicamente son de cristal mira a ver os lo acerco que vayáis viendo aunque ahora os digo los nombres son cinco perfumes de la línea alta alta de armar y bueno esto es precioso qué bonito bueno a ver uno tengo aquí pibón su son metiendo la mano desde esta emoción de todas formas lo compré en la página de armani vale en la página oficial oficial ahí está es pidió seguro que lo digo mal pero bueno es que un pibón pidiendo algo así rose milano hubiera estado chulo que la piedra de arriba fuera de distintos colores pero no nos da igual garden a gardenia antigua ahí está yo creo que contra más cuidado tienes más te tiembla la mano precisamente por eso jasmine cosa mono usamos no si jasmine cosa mono y la quinta el quinto perfume este tengo un montón de intriga de yulón y sobre todo tengo ganas de probar este de yulón lógicamente son mirar cómo vienen no son en spray pero son tamaño viaje de acuerdo 7,5 mililitros que chulo o qué rico huele bueno 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 qué chulada me encanta porque pues esto nos sirve como descubrimiento es un set de viaje un set descubrimiento lógicamente que viene muy chulo también para los coleccionistas sobre todo del tema de las miniaturas y todo eso bueno os cuento el precio vale creo que el precio estaba el precio original normal sin descuento será de 115 euros de acuerdo 115 euros y con el descuento a ver que no se vea ningún tipo si vale os lo voy a doblar para que se vea 105 precio de unidad 105 vale pero con el descuento que había en ese momento lo dobló así para que no se vea ningún tipo de dato personal se me queda con el descuento que teníamos aquí lo estáis viendo 94 con 50 ese es el precio os lo enseño con el descuento y tal pero ya sabéis que en muy raras ocasiones digo los precios de las cosas solamente lo indico aquí para que veáis porque no sólo decir los precios que me lo dice un montón de vídeos porque los precios varían cambian entre las ofertas de un mes a otro las promociones de repente les dicen de subir los precios bajar los cosas que no están en nuestra mano pues muchas veces por eso no digo ningún precio bueno pues ya os he enseñado esta cosita preciosa que bueno pues también fotito para instagram y después de eso por supuesto comenzaré con las reseñas de estos preciosos perfumes de la línea privada de armani espero que os haya gustado cotillear conmigo lo que venía en esta compra un beso enorme hasta pronto